Nos vamos preparando para la segunda temporada de Conegocios, no nos fuimos, no nos despedimos. El año pasado viste los primeros capítulos donde te contamos las historias de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahora ya vamos palpitando el segundo año de Conegocios, pero antes algo que va a ser muy común en toda la temporada es contarte ediciones especiales, contarte movidas importantes y en este caso estamos acá. Ya te darás cuenta viendo atrás, el Argentina Open, el torneo de tenis más importante de cada año. Bueno, se está disputando en el Buenos Aires Laun Tennis Club y bueno, te vamos a contar la otra mirada, la otra mirada desde las empresas hasta el público, pequeñas perlitas, detalles, bien al estilo de Conegocios. Acá con Martín de Estefano como siempre, bueno, vamos palpitando la segunda temporada de Conegocios. Bueno, Mili, promete ser uno de los mejores torneos en los últimos años. Para FILA, ¿no? Sí, creo que año a año nos fuimos superando y fuimos tratando de tener una propuesta innovadora que pueda cubrir las necesidades de toda la gente, del público en general, mostrarnos un poquito, mostrar los nuevos productos que tenemos y bueno, la verdad estamos muy contentos con todo lo que es el circuito sudamericano porque venimos de Córdoba, acá a Buenos Aires, Río, San Pablo. La verdad es que, no, FILA está muy bien, estamos muy contentos. Y decía, uno de los mejores años, una de las mejores temporadas de FILA en la Argentina Open porque tenés a Diego Jorman, la máxima figura que estuvo hace un ratito nomás, filmando autógrafos para todos los fans. Sí, bueno, con Diego la verdad es que es un amigo de la casa. Estamos muy contentos con él, obviamente, él está haciendo una gran carrera, está muy bien posicionado en el ranking y él está muy bien también como tenista. Así que, sin duda, sin presiones también, porque entendemos que de esto viven, así que, obviamente, acompañándolo y dándole soporte, así como con él, con todos nuestros jugadores de FILA, que la verdad que también son todos amigos de la casa. Y acá, el Argentino Open es para disfrutar de los jugadores, disfrutar de las marcas, pero también es para conocer los nuevos modelos, las novedades de las marcas. Y, por ejemplo, FILA hoy está de estreno, este año está de estreno. Sí, exacto. Creo que, bueno, uno de los objetivos finales de poder ubicar un stand de venta y estar acá con un punto, tiene que ver con eso, con poder mostrarle a la gente cuál es la idea de lo que nosotros tenemos como desarrollo de producto. La verdad que el producto ha mejorado año a año. Y hoy, particularmente, en este año, estamos con una propuesta muy interesante del calzado que es la OT Pro. Es un calzado que se desarrolla en Brasil, lo están usando hoy todos los jugadores, que tiene suela para superficie de clay y también para superficie dura. La verdad que con una repercusión impresionante. Mismo la gente, la gente que lo ha probado, han venido a decir, me lo compré y lo usé el otro día, así que estamos muy contentos con cómo se dio la aceptación de este producto. La verdad que muy buena presentación, la verdad que hemos recibido la información ya hace unos días. A ver, no solo calzado, sino que tenés infinidades de diseños. Hemos visto ya indumentaria, modelos, de todo, de todo. ¿Y qué se viene para lo que resta de la temporada? Bueno, creo que en eso estamos haciendo un trabajo hace varios años con respecto a alinearnos con Fila Global, la propuesta de Fila Internacional, tanto con los diseños de Brasil, que esta propuesta que va a usar Diego y el resto de los jugadores tiene que ver con eso. Sin duda, creo que año a año nos superamos en este punto. Y con la cabeza puesta en mejorar, en seguir mejorando el calzado, en escuchar cada punto para poder hacer una propuesta que esté respondiendo a las necesidades del usuario. Así que en ese sentido me parece que vamos bien, vamos bien encaminados. Y última, felicitaciones por la estrategia que tiene Fila a la hora de comunicar, a la hora de presentar la marca, porque si bien tienen figuras, como Edito Schoarman y otros más, también cómo han sabido posicionarse vistiendo a la organización, vistiendo a los volvois, vistiendo a los jueces, y obviamente teniendo presencia, tanto en gráfica, como en televisión, internet. La verdad, muy buena la manera de trabajar ustedes. Mirá, yo creo que tiene que ver con una propuesta integral. Yo soy muy partidaria de que cuando Fila participa de algo, tiene que ver con una globalidad, tiene que ver con un apoyo general a todo. En este caso, nosotros participamos como sponsor de la organización y por supuesto no podíamos dejar de vestir a todos y cada una de las personas que participan, así como los jugadores junior que están comenzando sus caminos en el ámbito profesional, como los jugadores consolidados. O sea, podemos decir que lo que intentamos hacer es abarcar todo para que se entienda también que Fila tiene una propuesta para todos. No solo para el jugador, sino también para la persona que está fuera de la cancha, para el espectador. Bueno, esa es un poco la idea de lo que queremos transmitir. Mili, gracias y felicitaciones de nuevo. Y te vas para Río y después seguís trabajando. Ya hablábamos fuera de cámara, ¿te tomarás vacaciones pronto? Sí, lo juro, en algún momento lo voy a hacer. Bueno, fue... no, por favor. Gracias y seguimos dando vueltas, pero no queríamos irnos sin mostrarte antes el stand de Fila. Ya escuchaste el milagro de García Yáñez de Fila. Ahora yo te voy a contar un poco la historia de este torneo. Comenzó llamándose Copa IT&T, luego se denominó Copa Telmex y por último, claro, hasta llegar al nombre actual, el Argentino Open. Es el torneo más importante de la Argentina, es un ATP 250 y en esta edición repartió 673 mil dólares en premios. Como jugadores importantes estuvieron David Ferrer, Dominic Thiem y Diego Schwarzman. Ahora ya conociste un poco la historia del torneo. Vamos a seguir con las marcas, con Navarro Correas. Seguimos dando vueltas por la Argentina Open, el torneo más importante de cada año. Y ahora estoy con Yasmín, acá en el brand manager de Navarro Correas, para que nos cuente un poquito la segunda temporada, el segundo año de la bodega en el torneo este importantísimo del mundo del tenis. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, segundo año, lo dije recién a presentación. Segundo año, así es. Bueno, como la bodega viene haciendo hace un tiempo, la verdad que estamos desembarcando en el tenis por segunda vez. Un poco atado, digamos, a nuestro cliente de campaña, que filmamos con Gastón Gaudio, que es Qué Bien que la Estoy Pasando. ¡Qué bien que la estoy pasando! Con la intención de que todos los que vienen al ATP pasen un buen momento, disfruten la experiencia y que sea algo distinto, que los acerque al deporte y también que pasen un buen momento acá en el stand de Navarro, donde van a poder comer, tomar algo. Tenemos tragos que hicimos exclusivamente con espumantes y con vinos y también, obviamente, música para pasarla bien y, bueno, para disfrutar. No hay nada mejor que ver tenis, disfrutar de un partido de tenis, bajar a la sombrita, música y, como vos dijiste, algunos tragos, que la verdad, interesantes los traguitos que tenés con espumantes y vino blanco. Sí, obviamente. Nosotros, digamos, lo que tratamos de demostrar acá es que podemos tener otro tipo de consumos que no son siempre el espumante, sino que se puede mixear en tragos. Tenemos tres propuestas, uno que se llama Spritz de verano, otro que es Cosmopolitan y un Royal con vino Chardonnay. Que, bueno, la verdad que las tres propuestas son súper frescas y son distintas y se pueden hacer en casa por cualquiera. Es otra manera de disfrutar de los espumantes y los vinos. Qué bueno lo de Navarro Correa, ¿no? Que estás en dos deportes muy interesantes, muy lindos, que es el polo, que has tenido mucha actividad a fines del 2018 y ahora el tenis. ¿Buscan otro deporte más? Por ahora lo que nos gusta es estar en estos eventos que son de gran convocatoria y, bueno, los dos principales justamente son tenis y polo en Argentina, ¿no? Son los dos más importantes. Así que, bueno, sí, obviamente siempre hay intenciones de acercarnos a otros deportes y lo iremos viendo a medida que pase el tiempo y, bueno, vayamos generando más construcción. ¿Qué se espera de Navarro Correa para lo que resta de la temporada? Va, recién arranca el año, ¿no? Pero, ¿se puede adelantar algo? ¿Podés contarnos algo? Bueno, en realidad nosotros, nuestra temporada ya pasó. La verdad que nosotros con el tenis viene a ser el broche de oro de la temporada de espumante, así que para nosotros es venir a seguir disfrutando acá y, bueno, el año que viene volveremos con más. Disfrutaron acá todos los que vinieron al torneo. ¿Qué etiquetas? ¿Qué sepas? Bueno, acá tenemos las tres propuestas de tragos espumantes en versión 187 y 750 en sus tres variedades que son Extra Brut, Rosé, Nature y Dulcet, son cuatro. Y también los vinos de Navarro Correa Reserva, que tenemos propuestas en Malbec, Cavernet y Yardonnay. Así que todos están disponibles para que vengan y los prueben y los conozcan. Un placer haber hablado contigo, Yasmín, y contar un poquito a la gente. Como lo decimos siempre, en todos lados te enterás de los resultados de los jugadores. Acá te enterás de la otra mirada y, bueno, queríamos conocer un poquito el stand de Navarro Correa, que la verdad que es muy atractivo y muy llamativo. Bueno, gracias a ustedes por venir y, bueno, los esperamos a todos en el stand de Navarro Correa, en el ATP, para pasar la viernes. Te mostramos el stand de Navarro Correa, ¿eh? Este fue el primer especial de Eco Negocios del 2019, palpitando el comienzo de la segunda temporada. Pudiste conocer la otra mirada de la Argentina Open, charlar con las marcas y también conocer un poquito la historia. Decinos después qué te pareció en nuestras redes sociales y prepárate que en muy poco tiempo ya volvemos al aire.